Y la Municipalidad de Magdalena del Mar ha iniciado la remoción de cables. El subgerente de fiscalización del distrito ha descartado que se vaya a interrumpir los servicios de cable o electricidad debido a esos trabajos. El paisaje de cables enmarañados pronto será historia en Magdalena del Mar. El municipio, en coordinación con algunas empresas de telecomunicaciones, ya empezó a retirarlos. Hemos retirado aproximadamente 94 mil metros de cable, que hace un aproximado de 14 mil kilos de estos cables en desuso. La remoción de cables comenzó en las calles comerciales y las cercanas a la plaza principal del distrito. Estos trabajos demorarían varias semanas. En esta primera fase tenemos solamente cuatro empresas, perdón, siete empresas que se han sumado a este trabajo. Bueno, tenemos a Claro, tenemos a Win, tenemos a NextNet como principales que están apoyando estos trabajos. Tenemos siete. Esperamos que las otras empresas se vayan sumando. El municipio también anunció una nueva regla para las empresas de telecomunicaciones que operen en el distrito. Cuando las empresas vengan a trabajar o conectar nuevos puntos, van a tener que retirar aquellos cables que ya no van a ser usados. El subgerente de fiscalización de Magdalena del Mar descartó que se vaya a irrumpir algún servicio a consecuencia del retiro de los cables.